Vamos a continuar con la segunda conferencia, la segunda charla de esta segunda sesión que corre a cargo del doctor Juan Manuel Pleguezuelos con el título de 35 años estudiando restiles en Marruecos, una visión personal. Muy bien, yo creo que, en fin, casi que sobra, no obstante lo voy a presentar, para quien no lo conozca, pero casi sobra presentar al doctor Pleguezuelos, a nuestro buen y viejo amigo Juan Pleguezuelos, que nos ha acompañado en numerosas actividades, ha desarrollado proyectos como investigador principal auspiciado con becas del Instituto de Estudios Ceutíes y que se encuentra ligado a nuestra institución y a Marruecos y al norte de África desde hace muchísimos años, tanto como que nació aquí, en el norte de África. O sea, él es melillense, aunque creció en Málaga, estudió en la Universidad de Granada y desde 1979 ha ejercido como profesor de zoología, posteriormente como catedrático, en la Universidad de Granada, en el Departamento de Zoología. Ahora creo que se llama de Biología Animal, ¿no? Cuando yo estudiaba era el Departamento de Zoología. De Zoología, me alegro. Juan Pleguezuelos, bueno, su experiencia herpetológica es impresionante, ha sido presidente de la Asociación Herpetológica Española durante varios años y, bueno, cuando le propusimos, de primer momento, le propusimos que asistiese a la Junta General como miembro correspondiente a impartir una charla. Estuvo no hace tanto tiempo, ¿no? La última que impartiste aquí en Ceuta fue la presentación del libro de la Yebala, del facsímil que editamos sobre la Yebala y el bajo lucus, un estudio que creo del que vas a hablar algo, ¿no?, en tu exposición. De esto hará aproximadamente un año y medio, o sea, que ya hacía tiempo que no veíamos a Juan y ya tocaba, ¿no? Cuando le planteamos el tema de la conferencia y, al ser la temática un tanto libre, no estamos enmarcados en unas jornadas ni encorsetados en un tema ya más concreto, o de ecología o de, no sé, o de conservación, pues dijimos, bueno, pues puede ser interesante. Un poco te lo propusimos, ¿no? Tú también cogiste el relevo, por decirlo de alguna forma, y propusimos, pues, que podía hablar un poco de su experiencia investigadora en Marruecos, en los cambios que había experimentado las amplísimas zonas por las que él se ha movido. Y, bueno, de ahí surge esta conferencia, que, en realidad, es un pequeño marrón en el que le metimos, porque hay veces que este tipo de conferencias o de charlas son más complicadas o llevan más tiempo de preparar que una charla más científica, ¿no?, o con mayor empaque científico, pero también son más divertidas, ¿verdad, Juan? Yo creo que es más divertido preparar este tipo de charlas. Bueno, pues nada, nos va a ofrecer una visión retrospectiva de 35 años de experiencia investigadora en Marruecos y, por supuesto, huelga decir que Juan Manuel Pleguezuelo es un reconocido experto mundial en fauna marroquí, en fauna de herpetos marroquí, no solo de herpetos, porque también es un avezado ornitólogo y también ha hecho sus pinitos con mamíferos, ¿no, Juan? Bueno, pero gran conocedor de la fauna marroquí y, además, piedra de toque de todo investigador que va a ir a Marruecos o que va a iniciar su investigación zoológica en Marruecos, porque, bueno, conoce muy bien la idiosincrasia del país, conoce a su gente, conoce los paisajes y conoce las vías de comunicación como nadie realmente. Y, bueno, sin más, pues le paso la palabra a Juan y yo estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo con esta charla. Muchas gracias por tu disponibilidad y por tu atención para con nosotros siempre. Y eso sí que gracias a sus palabras que son movidas por su carácter amable, ¿no? Y, bueno, en efecto, yo soy ese que aparece ahí y trabajaba, cuando trabajaba lo hacía en el Departamento de Zoología, ya no trabajo, soy un feliz jubilado, ¿no? Y, bueno, sí, ese es el tema de la charla. Julio de 1921 encuentra a mi abuelo paterno con tres camellos cargados de alimentos, siguiendo a las tropas españolas conforme penetraban en el rift, en busca de las localidades que todos sabemos, ¿no? Septiembre de 1925 encuentra a mi abuelo, en este caso a mi abuelo materno, apoyado en un pretil del Peñón de Alucema, observando el desenlace del desembarco homónimo en la bahía homónima, ¿no? Y, bueno, y posteriormente mi padre, que ampliamente hizo el trayecto entre Ceuta y Melilla, pues ha sido la persona que me ha hablado con más ilusión de este territorio. Y, bueno, yo había sido en él, pero como ha dicho José Luis, no, o sea, no había vivido, he tenido mi vida en la península y tenía, entonces tenía muchas ganas de conocerlo, ¿no? Y la ocasión, pues como siempre, se presentó casualmente cuando esta joven sumía, se presenta en mi despacho, creo que fue en el año 88, solicitándome que le dirija la tesis, el equivalente a la tesis de máster de ahora, ¿no? Y, bueno, le dije que vale, que de acuerdo, pero que tenía que hacerla sobre reptiles. La cogí un poco con el paso cambiado, no tardó en aceptarlo, y le propuse como tema que hiciera el inventario y la distribución y tal, que conociera la fauna de los reptiles de la región del RIF. La región del RIF, además, bueno, le propuse el RIF en sentido amplio, aproximadamente el territorio que aparece ahí en el mapa, que ya sabéis que es el que corresponde a la zona de protectorado español en el norte de Marruecos, pues entre 1912 y 1956, ¿no? ¿Por qué le propuse el RIF? Pues porque esa zona, antes, durante y después del protectorado, ha tenido muy pocas expediciones zoológicas, muy poca gente ha atravesado la región. Todos sabemos que, bueno, pues el RIF es una región montañosa, a comienzos del siglo XX, incluso estaba considerada Blas Alciba, ¿no? Es decir, la zona de los ladrones, la zona prohibida, especialmente para los occidentales. Después, por tanto, en aquella época, solo recuerdo la presencia de, como españoles y como herpetólogos, en la región, Antonio Zulueta, que apenas recogió unos pocos animales alrededor de Melilla, y Josep Maluker, que también apenas salieron de la frontera de Melilla. El que sí estuvo en aquella época, el que sí hizo prospecciones más serias en la región en aquella época, el queridísimo Ángel Cabrera, mastozólogo español, eminente mastozólogo español, como decía José Luis, hace la última vez que estuve aquí hablé de él con motivo de este libro. Este libro, pues ya sabéis, el Instituto de Estudios Ceutíes hace poco ha tenido el acierto de reimprimirlo en facsímil, y este libro surge de una de las cuatro expediciones, de las grandes expediciones que hizo Ángel Cabrera por la región, concretamente, como dice ahí, la que hicieron en 1913, pues un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pero, en fin, Ángel Cabrera también, pues entre otras cosas, publicó un libro famoso, bueno, difícil de conseguir, que es este de aquí, Los maíferos de Marruecos, que espero sea el siguiente en el que el Instituto de Estudios Ceutíes ponga sus ojos para intentar sacarlo en facsímil. Y, bueno, luego viene la rebelión de Abdelkrim, entonces no se puede entrar en la zona, y después de la rebelión de Abdelkrim, casi, sí, se puede citar, en la, poco antes de la República, en 1930, este señor de aquí, conocido por los entomólogos, Cándido Bolívar y Pertén, organiza una expedición que parte de Ceuta y alcanza Melilla, la primera expedición que atraviesa el RIF por parte de los estudiosos españoles, y una expedición zoológico-botánica. Y, bueno, la parte de restiles, estaba encargada esta señora aquí, que es Fernando Balán, un hombre muy apreciado, ¿verdad?, Miguel, Miguel y yo tuvimos el honor de firmar una necrológica cuando murió a finales del siglo XX, ¿no? Y Fernando Bolívar, pues, encuentra, en toda la expedición, encuentra 15 especies de restiles, de las cuales 10 eran primeras citas para el RIF, lo cual da una idea del desconocimiento que se tenía en la región. Después de esta expedición, viene la Guerra Civil, viene la dictadura de Franco, y, bueno, pues, no hay más expediciones científicas, no estaban los tiempos para expediciones científicas, hasta que aparece el omnipresente José Antonio Valverde, que, a mediados de la década de los 50, pues, hace una expedición por aquí, por la península de Ingitana, y, bueno, es sobre todo de carácter ornitológico, no penetra mucho, porque José Antonio Valverde en aquel tiempo se movía, la expedición la hizo moviéndose a pie, eso que tenía una pierna que no podía flexionar de una tuberculosis que cogió de cuando niño. Entonces, de su estancia aquí, y en cuanto a los restiles, tan solo, como curiosidad diré, que dice que tiene que asistir al entierro de un suboficial español que acababa de ser mordido por una víbora del Magreb, como esta que aparece aquí en la imagen. Y, bueno, y así seguimos, pues, prácticamente hasta casi esos finales del siglo XX, con poca presencia española en la región del Rif. En general, bueno, hay que decir que durante el siglo XX la presencia de la ciencia francesa estudiando los restiles de Marruecos ha sido preponderante. Hay que reconocerlo. Entre otras cosas, fijaros la diferencia de territorio que cubría el protectorado francés comparado con el protectorado español. Y, bueno, aquí tenéis la figura más destacable, por solo citar una, es este señor que fotografía aquí, al lado de su mía, en un congreso de herpetología, mirando ese vertebrado que le habrían puesto delante y preguntándose si se lo tenía que comer, ¿no? Bueno, este señor es Jack Bones y aquí, por aquí tenéis su nombre y, bueno, pues, es un francés nacido en Casa Blanca y, desde la década de los 50 comienza ya a estudiar los restiles, los anfibios restiles de Marruecos. En la siguiente década lee su tesis doctoral sobre este tema, tesis doctoral que ha sido libro de cabecera para los que nos hemos dedicado al estudio de los restiles en Marruecos. A finales del siglo XX escribe un libro que es este que aparece aquí que, además, la Sociedad Española de Herpetología tuvimos el honor de ser quienes editaron este libro que, además, es trilingüe y lo escribió con este hombre que está aquí que es Philippe Genier, discípulo de Jacques Bons y que ha continuado trabajando mucho y muy fructíferamente en la temática. Pero, bien, no voy aquí a quejarme de la preponderancia de la ciencia francesa en los estudios de los restiles en Marruecos. Si bien es cierto que así fue durante el siglo XXI, puedo decir que ha sido todo lo contrario. Es decir, en el siglo XXI investigadores españoles han trabajado mucho y muy bien en el estudio de los anfibios y, sobre todo, de los restiles en Marruecos. Investigadores españoles, bastantes portugueses y algunos ingleses y algunos norteamericanos que conocemos. ¿Verdad, Juan Paco? Que conocemos bien. Aquí, por hacer una rápida revisión, pues, están, este que traigo en portada es Guillermo Velo Antón, que ha estudiado las relaciones filogenéticas de las tortugas y de los garápagos en Marruecos. Ana Pereira, Fernando Martínez Freiría o José Antonio Mateo, trabajando con los gecónidos, también con los gecónidos, con todos los géneros de los gecónidos, ha trabajado Salvador Carranza. Salvador Carranza, junto con Mateo, han trabajado en las relaciones filogenéticas de los enlizones en Marruecos, un trabajo destacable, puesto que Marruecos es un centro de diversificación para estos animales y también en los lagartos de cola espinosa, Alberto Sánchez Viala en la ecología de las curerillas ciegas, de nuevo Salvador Carranza en la filogeografía de las numerosas lagartijas del género acantodáctilus, estas lagartijas de las arenas, Ana Pereira de nuevo con la lagartija de Orán, Guillermo con que mediante herramientas moleculares ha demostrado la importancia del corredor del sájaro occidental para el movimiento de especies etíopicas hacia el norte y especies mediterráneas hacia el sur, ¿no? Y, bueno, Miguel Ángel Carretero y la lagartija de aquí del RIF, Salvador Carranza, yo mismo con la ecología de la culebra de Cogulla y, bueno, por último, pero ni mucho menos, la lista es extensa, de nuevo saco a Fernando Martínez Freiría, Fernando Martínez Freiría, que últimamente está estudiando las víboras del norte de África bajo todos los puntos de vista, incluida la denómica de estas víboras. Todo lo que he repasado de manera muy rápida y mucho más está recogido por este joven herpetólogo aficionado, Gabriel Martínez del Mármol, en un excelente libro, que es este que está aquí en portada y que, desde luego, aconsejo a cualquiera que esté interesado en los anfibios y reptiles de Marruecos. Bueno, volviendo a mis inicios, a los inicios de mis estudios aquí en el norte de África, en Marruecos, bueno, estuvimos con motivo de la tesis de máster de Sumía, hicimos muchas expediciones por el RIF y, como en aquella época, pues no había sistemas de información geográfica con capas que nos dijeran las variables climáticas o teledetección ni todas esas modernuras, pues recuerdo que muestrábamos al lado de las estaciones meteorológicas para así tener información precisa de las variables climáticas en las que se movían los animales que encontrábamos. Y también recurrimos a un sistema que ya habíamos puesto en práctica en la Península Ibérica y era repartir entre los agentes forestales cántaras de boca ancha rellenas de alcohol con la solicitud de que introdujeran en ellas los animales que encontraban atropellados o los animales que encontraban matados por los lugareños los animales reptiles que las metieran de ellos y bueno y además insistiendo que por favor que necesitaran animales para llenar la cántara ¿no? Y bueno pues el sistema funcionó y formamos una colección fantástica de reptiles del RIF colección que ha estado 30 años en la Facultad de Ciencias de Etuán y bueno pues ahora está en el Instituto Cherifien de Rabat la colección bueno con aquel estudio encontramos cosas que me parecían interesantes como este animal que está aquí fotografiado que es el bucerrig un animal típicamente sahariano pues por la costa del Mediterráneo había llegado casi a las puertas de Ceuta o sea lo habíamos encontrado en Wedelao ¿no? Y bueno en general aquí esta gráfica es muy indicativa en el RIF que ya sabéis que es ancho en el sentido longitudinal de las coordenadas es ancho pues encontrábamos una lógica reemplazamiento de especies mediterráneas por especies saharianas conforme nos íbamos desplazando desde el estrecho hacia el valle del Molulla por hablar en términos en términos geográficos yo por mi parte lo que aparte de intentar hacer algo de ciencia ¿no? y de y de demostrar en territorios desconocidos logré el objetivo con el que empezaba mi charla que era el conocer aquel terreno donde yo había nacido pero que no lo conocía ¿no? y en fin tan fructífero nos pareció aquel estudio en el que sacamos un inventario de 38 especies y ahora 35 años después creo que solo ha aumentado en dos o tres especies ese inventario entonces también me lo pasé que cuando defendió su tesis de maestrado sumía pues le propuse que hiciera su tesis doctoral en este caso solo sobre los ofirios el grupo en el que yo me había especializado en la península ibérica y durante cuatro años pues seguimos trabajando y ella pues estuvo estudiando la morfología el dimorfismo sexual la ecología trófica la ecología de la reproducción el estado de conservación etcétera de los ofirios del RIF hacíamos cosas como esa que aparece ahí en pantalla que era comparar la ecología de poblaciones de la misma especie separadas por el estrecho de Gibraltar en aquel tiempo creíamos que esas poblaciones eran 5,3 millones de años separadas que es el tiempo que lleva formado el estrecho de Gibraltar luego ahora veréis que poco después nos dimos cuenta que estábamos equivocados en relación a eso a comienzos ya del milenio la sociedad española de herpetología nos encarga a tres personas y bueno y he de comentar que una de las tres es el que os habla y otra es el que le toco el hombro que está aquí el doctor el doctor Lizana nos encarga a tres personas que hagamos el libro rojo de los anfibios reptiles de España y bueno pues tanto me convenció los libros rojos como herramienta para establecer prioridades en la conservación que cuando terminamos con el español pues le propuse a un equipo de zoologos que ya se habían especializado en los anfibios reptiles de Marruecos que hiciéramos el libro rojo de la herpetofauna de Marruecos el libro rojo no lo publicamos como el libro hicimos una publicación científica la lista roja de los anfibios reptiles de Marruecos y bueno pues encontramos que las especies en Marruecos lo estaban sobre todo por su estrecho rango de distribución y su estrecho rango de distribución lo era sobre todo porque eran endémicas eran endémicas de Marruecos o endémicas vamos de algún punto muy concreto de Marruecos eran endémicas incluso tanto es así que encontramos un 24% creo que es un 24% de especies endémicas de reptiles en Marruecos o sea una cifra elevadísima una tasa de endemicidad elevadísima una tasa de endemicidad que la sueles encontrar en la isla oceánica y Marruecos no es precisamente una isla oceánica sino que está embebido en un enorme continente como es África entonces ¿cómo encontrábamos esa tasa de endemicidad tan alta en Marruecos? pues porque en Marruecos hay otras islas no oceánicas continentales que son las montañas yo creo que todos los que estáis aquí sabéis que en Marruecos hay cuatro cadenas montañosas que más o menos de norte a sur serían el RIF el medio ala el alto ala y el anti ala y estas cadenas montañosas parece que han mantenido separadas poblaciones durante el tiempo suficiente como para que hayan evolucionado como especies distintas y eso explica la endemicidad aquí tenéis un par de ejemplos esta que pongo aquí es la lagartija del Tuzcal especie endémica del alto ala género endémico del alto ala y este que pongo aquí es el eslizón rifeño pues endémico del RIF pero vamos que además entra en la entra en el territorio de de Ceuta durante la la tesis de Sumi habíamos conseguido suficiente material genético de de Ofirios de manera que este hombre de aquí ya lo he nombrado Salvador Carranza me propone que estudiemos la filo la filogenia de dos especies de de serpientes muy abundantes en ambas orillas del estrecho de Hidroaltar una es la culebra bastarda que la tenéis aquí y otra es la culebra de herradura antes la veíais colgada en una retama la culebra de herradura y bueno pues eran estudiamos las poblaciones como digo en ambas orillas del estrecho y asombrosamente encontramos que animales que supuestamente llevaban 5,3 millones de años separados pues no tenían la más mínima distancia genética ¿por qué? es que les pasa como el Nautilus que eso no cambia no, vamos sencillamente es porque había ocurrido flujo génico entre ambas orillas del estrecho después de la formación del estrecho de libertad había habido flujos y por tanto genéticamente habían estado en contacto y eso explica el tema en este estudio además pues me encontramos que las poblaciones de culebra bastarda del Mediterráneo del Marruecos Oriental y por ende de todo el Mediterráneo Oriental eran genéticamente distintas y fueron elevadas especies con el nombre de Malpolon insignitus y bueno y también pues comentar que en este estudio tuve la satisfacción de firmar pues aparte de con el amable y sabio Salvador Carranza con Nick Arnold el herpetólogo en aquel tiempo más famoso en Europa autor de la famosa guía de los anfibios y reptiles de Europa también a comienzos del milenio creo que fue con motivo de un congreso pues los pocos que trabajábamos en serpientes en España y en la península ibérica porque también había portugueses comentamos que había una especie de víbora la víbora cicuda esa que está ahí en pantalla de la que se sabía muy poco y de la que nos teníamos que podía estar en un estado de conservación precario entonces empezamos a estudiarla en aquel en aquel momento creo que fue en el 2002 2002 2003 empezamos a estudiarla y hace poco acaba de salir un artículo en la revista de divulgación Quercus en el que hemos resumido los treinta y tantas publicaciones científicas que hemos obtenido a lo largo de estos veinte años sobre esta esta víbora no preocuparos que ni mucho menos voy a comentar las publicaciones científicas lo único voy a comentar en relación a los estudios con esta víbora lo que afecta aquí al entorno vuestro de Marruecos y de México mirad este es el mapa de la de lo que creíamos como creíamos que estaban las víboras hocicudas en el Mediterráneo occidental una una especie vipera latastei en la península ibérica y que ocupaba prácticamente todo el magreb desde Marruecos hasta Túnez víboras hocicudas vipera latastei y que las poblaciones de el Alto Arla pues pertenecían a una especie distinta las poblaciones del Alto Arla algunos las conoceréis son enanas son unas víboras muy enanas pues que pertenecían a una especie distinta que fue descrita por Viver Saint-Giraud como víbora montícula sin embargo los genetistas del equipo vieron que las poblaciones separadas por el estrecho hidroaltar en este caso si tenían una distancia genética lo suficientemente importante como para justificar separarlas a nivel de especies además una vez que se le comparó con un reloj molecular calibrado para la región pues resulta que daba una separación de hacía como 5,5 o 6 millones de años que casualidad que es justo cuando se forma el estrecho por tanto en este caso para la víbora el estrecho hidroaltar si ha sido una barrera geográfica y luego ya esta es la situación actual por tanto la vípera hocicuda con el nombre científico de vípera latastei queda exclusivamente para la península ibérica es un víboro ibérico y todas las víboras del magreb todas las víboras perdón todas las víboras hocicudas del magreb se quedan con el nombre de vípera montícula por tanto el enanismo de estas víboras del alto ala era solamente lo que llamamos un ecotipo una adaptación al ambiente extremo de la alta montaña del alto ala ok y bueno yo me imagino que que alguno de que alguno de vosotros pues estará pensando y dice bueno que cantidad de cambios están dando últimamente a la nomenclatura de los seres vivos y por supuesto de los anfibios y de los reptiles y si estáis pensando en ello pues estáis en toda la razón en toda la razón porque es así pero pero bueno ¿qué pasa? pues que ahora se están utilizando herramientas moleculares para ver las relaciones evolutivas entre los seres vivos para ver la sistemática hemos pasado desde el himneo 250 años utilizando por lo mejor media docena de caracteres morfológicos con las herramientas moleculares en vez de media docena de caracteres utilizamos cientos de pares de base miles de pares de base y por tanto el sistema es mucho más potente son pares de base en principio se usaban pares de base de ADN mitocondrial últimamente pues se utilizan pares de base de ADN nuclear pero eso las cifras son abrumadoras ¿no? y bueno y además pues estas herramientas moleculares no solamente nos ayudan en la sistemática de los seres vivos sino que también nos informan de su historia natural os voy a poner un ejemplo también de un estudio que hicimos aquí en la también en la zona en la zona del estrecho perdón en la zona del estrecho que es con este animal la culebra lisa meridional está presente a ambos lados del estrecho y cuando los genetistas los colegas genetistas la estudian encuentran que en efecto hay una distancia genética pero cuando se le aplica al reloj molecular calibrado para esa zona y para ese grupo de animales resulta que se encuentra que están separadas desde el límite pliopleistoceno es decir hace dos millones de años entonces a ver si el estrecho se ha formado hace bueno está formado desde hace 5,3 millones de años ¿cómo se entiende que estas lleven separadas dos millones de años? pues porque ha habido flujo génico no tanto como con la culebra bastarda y como con la culebra de herradura pero ha habido flujo génico y eso es decir que el estrecho en el caso de esta especie ha medio funcionado como barrera después de la formación del estrecho 3,5 millones de años de la formación del estrecho todavía de un flujo génico que ha justificado el que se encuentre esa distancia entre ellas ¿cómo se produce el flujo génico? pues una imagen vale más que mil palabras y pongo aquí este fantástico dibujo que me pasó el año de Antonio Mateo hace muchos años y bueno todos estamos aquí en el Mediterráneo todos sabemos que después del verano pues suele haber una gota fría ¿no? o muchos veranos hay una gota fría cae mucha cantidad de agua los ríos crecen arrastran la vegetación de la orilla y esa vegetación va al mar y forma balsas de fortuna balsas que tienen un nombre muy bonito en castellano derivado del árabe se llaman almadías derivado del árabe y esas balsas a veces van polizontes de manera no intencionada pero van polizontes la mayoría de esos polizontes la inmensa mayoría muere en mitad del mar de desecación con el paso del tiempo pero claro dame dos millones de años y alguna llegará a la orilla contraria y de esa manera es como se ha producido ese flujo génico a través del estrecho con animales terrestres que no se meten normalmente en el agua marina y en muchos otros estrechos de todo el mundo bueno esto que aparece en pantalla es a la izquierda esta estructura es un aljibe es un aljibe todos creo que sabemos que en los desiertos las lluvias tienden a caer de manera parcheada es frecuente que caiga de manera parcheada y la vegetación que responde a esa lluvia pues por tanto también es parcheada también sale parcheada los pastores de beberes no se como pero se enteran donde están los parches de vegetación se enteran ahora con los teléfonos móviles pero antes de los teléfonos móviles también se enteraban y entonces llevan el ganado a donde aparecen esos parches de vegetación pero el ganado no puede ir si esos parches de vegetación están a más de 8 o 10 kilómetros del punto de agua más próximo porque el ganado tiene que beber a diario si quieres que produzca leche hasta los camellos los famosos mamíferos estos que tanto aguantan las condiciones saharianas necesitan beber a diario si los pastores quieren que ganen peso para luego venderlo para carne y entonces pues el gobierno marroquí soluciona el tema construyendo desde hace 20 años le está construyendo aljibes a los pastores aljibes cada vez más al sur para que los pastores vayan colonizando cada vez más al sur el sáhara occidental y en general zonas zonas saharianas ¿no? ¿qué tiene que ver esto con con los restiles? os preguntaréis mirad ¿qué es un aljibes en el desierto? es un lugar a la sombra tiene un techo por arriba fresco porque está a la sombra con agua es decir es como una bolsa de caramelo a la puerta de un colegio para los niños por tanto cuando se construye un aljibes los restiles de varios cientos de metros a la redonda se sienten atraídos por el aljibes se acercan lo notan en un lugar fresco con agua y a la sombra y se tiran a la piscina pero luego no pueden salir por la verticalidad de las paredes y lo liso que son las paredes de hormigón de estos aljibes de estos aljibes modernos ¿no? y y entonces mueren mueren ahogados mueren ahogados hace ahora unos 12 años gracias a los datos de este hombre que aparece aquí que es García Cardenete Luis García Cardenete estudiamos casi mil aljibes en esa zona de 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 Marruecos casi mil aljibes y bueno mediante un sencillo modelo matemático encontramos que en un año caían los aljibes y por tanto morían cuatrocientos cincuenta mil individuos de restiles eso en esas zonas imaginaros si se extrapola a otras zonas que hay también con con aljibes es decir una cifra impresionante cerca de medio millón de restiles cada año tanto nos impresionó esa cifra que poco después recurrimos al instituto al organismo que tiene ese sello recorrimos para pedir una beca de investigación y bueno para que económicamente al menos parcialmente nos permitiera estudiar medidas de cómo paliar este problema que nos pareció verdaderamente preocupante y bueno las medidas eran muy fáciles o sea colocábamos mallas termomallas de acero galvanizado en este caso empleábamos mallas de 12 milímetros de luz de malla y la colocábamos en las aberturas laterales y además hicimos un diseño 36 aljibes manejados 36 no manejados pero justo pero muy cerca de los anteriores y después de de un par de años pues los resultados fueron espectaculares los aljibes manejados es decir los aljibes donde habíamos colocado mallas pues como cabría esperar capturaron mucho menos especies de restiles muchísimos menos individuos de restiles y también por un tema físico por la luz de mallas los que capturaban eran restiles sobre todo de pequeña de pequeña talla por gusto hicimos un cálculo sobre el coste económico que tenía la medida de mitigación y en aquel tiempo hace ahora unos 8 o 10 años era tan solo de 2,5 euros por aljibes manejado y el tiempo de dos operarios durante 30 minutos es decir que las medidas de mitigación eran fáciles eran económicas eran sencillas ¿no? aquel aquel trabajo estuvo muy bien aceptado por parte de los pastores que usaban esos aljibes porque muchos de ellos todavía recurrían al agua de los aljibes para beber ellos mismos y claro y sabían del problema que producían los restiles que caían al agua y que descomponían el agua nos hubiera gustado seguir y hacer un estudio microbiológico de este problema pero aquello ya quedaba fuera de nuestro alcance vuelve a aparecer el omnipresente José Antonio Valverde siempre ¿no? Valverde siempre está presente en nuestras mentes ¿no? y bueno es el señor de arriba a la derecha y Valverde pues cuando tenía muchas ideas en la cabeza para temas de investigación y tal ¿no? pero que no las pudo desarrollar durante su vida laboral porque estaba encargado de cosas como salvar Doñana y cosas y cosas similares ¿no? de manera que cuando en la década creo que hacía 1800 1990 se jubila pues entonces pone en juego algunas de esas ideas que no había podido desarrollar anteriormente y una de ellas fue era el estudio de las relaciones entre los Aizawa y las serpientes ¿eh? estudio de la relación entre los Aizawa y las serpientes me imagino que todos los que estáis en la sala sabéis quiénes son los Aizawa es una cofradía más o menos religiosa que surge a finales del siglo XV en Mecnes la funda un visionario Sidney Mohammed Benaiza y de ahí el nombre ¿no? de la cofradía y bueno pues se caracterizaban originalmente por su profundo conocimiento del medio natural plantas medicinales animales mágicos etcétera y por algunas exhibiciones más o menos espectaculares más o menos sanguinolenta y entre otras el el manejar serpientes venenosas sobre todo cobran ¿no? los Aizawa Valverde como le pasó tantas veces pues tampoco terminó este estudio entre otras cosas porque el hombre falleció ¿no? y y entonces nosotros retomamos el estudio retomamos porque era un tema que nos preocupaba la hipótesis nuestra era que el turismo se sentía muy atraído por los encantadores de serpientes el turismo se siente muy atraído entonces al sentirse muy atraído como el turismo aporta dinero pues la actividad del encantamiento de serpientes podía incrementarse y eso significaba que había que obtener cada vez más animales del campo y y bueno nos pusimos a estudiar estuvimos 12 años trabajando en este tema bajando al al norte del Sáhara y trabajando en este tema y bueno pues en efecto desde el primer momento ya nos dimos cuenta que actualmente hay dos tipos de Aizawa los que vemos en la plaza de la Yema Efna que todos todos lo habíamos visto la plaza de Marraqués que esos ya no salen al campo a cazar cobras sino solo se dedican a sacarle el dinero al turista y los verdaderos depositarios de la tradición los Aizawas que son los cazadores de cobras que son mucho más humildes gente que con herramientas muy sencillas pues se van al campo durante un mes cargan el burro con agua con un poco de comida y están durante un mes buscando serpientes sobre todo sobre todo serpientes venenosas con suerte vuelven faltándole solo un dedo no he conocido he conocido muchos cazadores de cobras no he conocido ninguno que tuviera los 20 dedos en el cuerpo y bueno lo del dedo es muy sencillo se tiran tanto tiempo manejando serpientes venenosas tarde o temprano alguna serpiente les muerde normalmente les muerde en un dedo y entonces como ellos saben las consecuencias pues muy sencillo se coloca el dedo encima de una piedra y con el azalón se separa el dedo del resto de la mano el que duda o no tiene suerte sencillamente no vuelve de hecho hay una mortandad muy alta entre esta entre esta gente y bueno pues vimos que mediante sistema de encuestas y tal calculamos que anualmente los aizaguas hoy día extraen de la naturaleza 4.500 ejemplares de serpientes la mayoría venenosas para proveer el mercado de los encantadores de serpientes sobre todo en Marrakech pero en fin en otros sitios y encontramos pruebas muy evidentes de que esta actividad en efecto está afectando a los ofidios mira esto es el precio a lo largo de 25 años entre los datos de Valverde y los nuestros este es el precio la línea ajustada al precio de las cobras en las transacciones que se hacen entre ellos entonces el precio de las cobras ha aumentado algo que como aumenta el precio de las patatas pero la línea de abajo es el precio de las cobras una vez corregido por la inflación anual acumulada en Marruecos que es muy seria entonces una vez corregido pues resulta que estadísticamente la cobra ha subido de precio cuando sube algo de precio cuando es escaso cuando hay mucha demanda y es escaso de hecho tenemos otra prueba del problema con las cobras mirad esta es la zona el norte del Sáhara Ocidental los puntos verdes son las localidades a donde iban los cazadores en la época de Valverde los puntos rojos son las localidades a donde iban los cazadores en nuestra época o sea unos 20 25 años después el punto verde más gordo es el baricentro de la localidad en la época de Valverde el punto rojo más gordo es el baricentro en mi época en 20 años se ha desplazado 95 kilómetros hacia el sur ¿qué hay al sur? más desierto condiciones más inhóspitas si van a condiciones más inhóspitas a buscar cobras es porque en el norte se han quedado se han quedado sin cobras de hecho bueno en este estudio fue fundamental la participación de Sumía entrevistando a los cazadores de cobras a veces con problemas incluso para ella porque muchos no hablan ni siquiera árabes solo hablan de Rebén y el de Mónica a la derecha con la tediosa labor de localizar y georreferenciar todos los topónimos y la peligrosa labor de medir los ejemplares de serpientes venenosas sexarlos pesarlos etcétera etcétera bueno sigo al final de mi vida laboral se me presenta también en mi despacho de la Universidad de Granada otro marroquí en este caso un varón era de Alucema y me pide también que le dirija su tesis de máster trabajo fin de como es trabajo fin de máster TCM que le dirija el TCM y bueno pues como eso él era de Alucema y además hablaba y escribía Berber le propuse que lo hiciera sobre etnozología entre los bereberes la etnozología es la disciplina que estudia el uso tradicional que ha hecho el hombre de los animales o de sus partes las partes de los animales con fines mágicos o con fines curativos ¿no? es un saber que raras veces ha sido registrado por la ciencia para mi punto de vista forma parte de la biodiversidad del conocimiento de biodiversidad de las regiones y bueno y además es un saber que se está perdiendo a paso agigantado conforme se mueren los viejos que son los depositarios de ese conocimiento la zona la zona a trabajar era el RIF central zona que cogí porque es la zona que tiene el porcentaje más elevado de bereberes dentro de todo el magreb de población bereber la que alberga el porcentaje más elevado de población de población bereber y bueno bueno pues rápidamente vimos que un tercio de los usos encontramos 107 usos en base a 31 animales 31 especies de animales la mayoría de mamíferos 107 usos pero rápidamente vimos que la mayoría de los usos eran tenían carácter mágico un ejemplo es muy elocuente las mujeres que tenían maridos vericosos le cortaban orejas de burro y se la echaban al tallín porque como el burro es un animal tonto y dócil pensaban que dándole de comer orejas de burro al marido lo iban a hacer también tonto y dócil y cosas similares llevaban un camaleón muerto y seco en el bolsillo porque pensaban que el camaleón los protegía del mal de ojos eso en cuanto a los usos mágicos en cuanto a los usos curativos pues no tenían nada que ver con los principios racionales de la medicina moderna o de la farmacia moderna nada que ver la mayoría de ellos estaban basados en el principio de homología que es que usaban la parte del animal que era equivalente a la parte del cuerpo donde tenían la dolencia por ejemplo recuerdo a ver con la lagartija esta esta es la lagartija colilarga es un animal que se mueve rapidísimamente entonces aquellos que tenían reuma llevaban una lagartija colilarga en el bolsillo muerta porque pensaban que un animal tan rápido pues seguramente le iba a curar de una dolencia del cuerpo como era el reuma aquellos que tenían blefaritis es decir inflamación de los párpados pues usaban la camisa de la serpiente para frotarse los ojos y quitarse la inflamación de los párpados porque los ojos de la serpiente verdaderamente son nítidos limpios jamás tienen una gota de lágrimas ni de ni de nada de eso ¿no? y así sucesivamente todo esto pues estuvimos trabajando en tribus que sonarán por proximidad geográfica los 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 con estas con estas tribus y y bueno y afortunadamente que que también se está perdiendo porque están recurriendo a la a la medicina occidental y a la farmacia occidental ¿no? porque si no seguirían con elevadas tasas de de muerte de estas poblaciones para mí de todas formas de lo más curioso fue que encontramos algunas de las costumbres algunas de las costumbres incluían el consumo de animales absolutamente prohibidos por el Inland como hienas chacal perro zorro jabalí ¿no? entonces interpretamos que esas costumbres han llegado hasta nuestros días porque eran costumbres preislámicas costumbres que se desarrollaron entre los bereberes antes de que llegaran los árabes a la región eso fue hace nada más y nada menos que 1400 años es decir que han mantenido en la memoria costumbres durante al menos 1400 años este mi amigo Xavier Santos también hace poco me pide que trabaje con él en este tema además en esta región incluido Pinares de Ceuta incluido Pinares de Ceuta y quería que modeláramos la respuesta funcional de los hostiles al fuego ¿qué son los aspectos funcionales de los seres vivos? son aquellos que no solamente tienen en cuenta el nombre de ser vivo sino además variables medibles de su historia natural como es su tamaño corporal lo que comen cómo se reproducen dónde viven etcétera ¿no? y bueno pues pues lo hicimos en dos en dos bosques y un bosque natural contrastado un bosque natural de alcornoque y un bosque bueno eso no se puede llamar un bosque hemos quedado una plantación de pinos de repoblación los resultados bueno voy a ir más rápido porque es que nuestros resultados con restiles coincidían totalmente con lo que tú has estado comentando desde las respuestas del medio ¿no? la comunidad de restiles en el alcornoca funcionalmente resulta que después del fuego se mantuvo es decir que todos sabemos que el alcornoca el alcornoque pues por su corteza más o menos resiste el fuego bueno pues los restiles que vienen al alcornoca pues quizás también porque se metan bajo la corteza del alcornoque resisten el fuego y mantienen la comunidad la mantienen sin embargo sin embargo la la en los pinos de repoblación después del fuego la comunidad de restiles se mejora después del fuego es decir que para los restiles el mejor pinos de repoblación es el pinos de quemado ¿eh? así de sencillo ¿no? vamos también como decía Fernando con esto no quiero indicar que bueno que vámonos después de esta reunión vámonos a buscar un pinos de repoblación y a quemarlo ¿no? porque el incendio forestal puede tener otras consecuencias pero al menos lo que se saca es el aprendizaje que en el caso de que un un pinar de repoblación se queme bueno pues que no se vea como una tragedia que hay otros seres vivos que se benefician de ese pinar de repoblación quemado ¿eh? y bueno con la cantidad de pinar de repoblación que hay en el Mediterráneo pues esto tiene mucha aplicación y con esto termino mi presentación y voy a hablar voy a hablar ahora en vez de restir voy a hablar un poquito de mamíferos en el año en el 2001 si mal no recuerdo el departamento de prehistoria de la Universidad de Granada me invita a ir al centro del Sáhara bueno a un sitio cerca de Tifalitis en el Sáhara Occidental entonces no en el centro del Sáhara Occidental porque habían aparecido en unos acantilados una cantidad impresionante de pinturas rupestres que no habían sido estudiadas ¿no? y verdaderamente eran impresionantes ¿no? querían que bueno otro colega y yo descubriéramos las especies presentes y a partir de la ecología de esas especies hiciéramos la inferencia del clima que había en la región ¿no? más o menos eran pinturas que correspondían al final del último periodo húmedo del Sáhara y bueno pues me quedé prendado del Sáhara eso en el 2001 2002 me quedé prendado del Sáhara y luego tanto es así que me incorporé después en el equipo de este de este hombre que es José Carlos Brito que ha trabajado mucho y muy bien en el Sáhara hemos hecho varias expediciones a Mauritania sobre todo hemos trabajado en Mauritania y todavía nos queda una expedición a este desierto que hay aquí abajo que es la Mahabal Cubra que no ha sido todavía visitada por ningún por ningún zoologo espero que podamos hacerla cuando se baja a sitios tan remotos como eso el Sáhara Mauritano pues ya que estás allí aprovechas y tomas nota de todo aunque el objetivo primero era el estudio de los reptiles pues tomamos nota de los anfibios de las aves de los mamíferos y tal se ha publicado hasta ahora lo que único que se ha publicado es la fauna de mamíferos se ha publicado lo otro todavía se ha publicado parcialmente y por tanto por eso voy a hablar de la fauna de mamíferos voy a hablar de la fauna de mamíferos muy brevemente y bajo un principio la pérdida de biodiversidad la pérdida de biodiversidad que está ocurriendo en el Sáhara minimiza la pérdida de biodiversidad que tenemos en la península ibérica o en Europa la minimiza la pérdida de biodiversidad del Sáhara es impresionante os pongo unos ejemplos recuerdo en el 2001 hablando con los saharauis me decían que como sus abuelos comían jirafas las jirafas no se pueden tumbar en el suelo duermen apoyadas en una acacia se fijaban en que rama de acacia se apoyaban durante el día cortaban parcialmente esa rama de manera que a la noche siguiente cuando la jirafa se apoyara la rama quebrara la jirafa cayera al suelo y a la mañana siguiente la mataban y comían jirafas hoy día las jirafas más próximas a aquella localidad están a 2000 kilómetros de allí este es el orix este es el orix cuando Valverde de nuevo va a mediados de la década de los 50 en 1955 o 54 o 55 va al saharau occidental todavía lo encuentra a los orix allí pero en 1970 desaparecen del saharau occidental y de todo Marruecos de hecho fijaros el mapa de la distribución del orix a comienzos del siglo XX y la distribución del orix ahora y el tamaño poblacional del orix de la población libre de orix de tal manera si queréis verlo aquí en Marruecos justo debajo de Agadir hay una reserva de fauna sahariana que tienen hay más orix allí que de los que hay ahora mismo en libertad en el campo esto es el adax ese animal de ahí ya el adax en 1950 ni siquiera Valverde lo encontró lo encontró un célebre entomólogo don Eugenio Morales Agacina que está ahí fotografiado que lo encontró en la década de los 30 y de los 40 pero yo digo Valverde ya en la década de los 50 no lo encuentra porque desaparece en el 2007 unos ingenieros prospectando en la Majabal Cubra encontraron perdón esta foto encontraron una serie de huellas que podían ser compatibles con adax y entonces hace cuatro años fuimos a ese desierto estuvimos varios días buscando a los adax y los encontramos pero solo que en este estado ya solo encontramos los esqueletos de los adax es este este punto de aquí este punto de aquí el negro ese punto negro y bueno lo mismo con este animal este es este carnero cabra carnero rara el arruino que los únicos arruis que hemos encontrado después de recorrer muchos cientos de kilómetros de acantilados rocosos han sido estos en la cabaña de un de un viejo cazador de arruis en la en la región no todavía quedarán arruis pero no lo hemos visto la hiena la hiena la hiena rayada se muestrea en el campo buscando sus característicos excrementos comen tanto hueso que sus excrementos son característicamente blancos no bueno pues no encontrábamos hiena no encontrábamos excrementos de hiena y si encontrábamos los cadáveres de burros y de camellos completos lo cual es la señal inequívoca de que no había hienas ni siquiera chacales que se los pudieran se los pudieran comer esto es una pantera ahí está Mónica fotografiada delante de una trampa que construyeron los pastores berberes en 1948 en el Adraratar para capturar una pantera que le comía de vez en cuando a su ganado corresponde a este punto que le comía de vez en cuando a su ganado la capturaron poniendo un cebo la mataron y desde entonces no se volvió a ver pantera en el Adrar en el Adraratar y bueno y así podría seguir hasta las 14 especies de mamíferos que han desaparecido en el siglo XX en Mauritania la causa de la desaparición es se puede resumir en dos dos causas una natural que es la sequía galopante y otra de origen antrópico que es la presencia del hombre la presencia del hombre perdón del hombre con vehículos todoterrenos y con armas automáticas hablando de este tema también en el 2001 con un saharaui recuerdo que me decía que ellos cuando ven las cacelas en el desierto ni siquiera le disparan sencillamente la siguen hasta que la agotan se bajan y las cogen y las matan para comérselas y que si las ven al otro lado de una rambla y no pueden seguir a con el coche enseñándome con la otra mano el calácnico me decía mira este cargador tiene 30 balas alguna alguna le dará y bueno y así y así se escribe la historia con esto acabo y bueno perdonad yo creo que me he extendido pero en fin espero haberos transmitido mi satisfacción por haber trabajado en esta región y digamos que en este tema gracias bueno pues muchísimas gracias Juan preciosa la charla vamos has hecho un repaso histórico de la investigación herpetológica en Marruecos y bueno centrado ha habido una cuestión que me ha llamado la atención bueno y como estamos en un foro del instituto de estudios de UTIES pues lo voy a poner de manifiesto prácticamente todos los herpetólogos de los últimos años de los últimos 20 años de los que has hablado pues aquí Guillermo Belantón Martínez Freiría García Carguet de Nete Xavier Santos tú mismo habéis trabajado para el instituto de estudios de UTIES habéis obtenido becas del instituto de estudios de UTIES y parte de esas investigaciones se han realizado auspiciadas al menos en parte financieramente por el instituto de estudios de UTIES antes de en la presentación de Juan ya me dejé un poco llevar casi por la emoción de los años que nos conocemos y tal pero el instituto editó hace ya no pocos años un libro sobre los anfibios y reptiles de la península tingitana bueno de la región del estrecho porque también se tocaba la parte la parte ibérica y que bueno que lo tenéis en el instituto de estudios de UTIES para todo aquel que esté interesado y bueno por mi parte sencillamente agradecerte esta bonita charla y el repaso histórico que nos has dado tanto de la investigación tuya en primera persona como de muchos otros insignes herpetólogos y zoologos que han trabajado en Marruecos y un poco quedarme con o quedarnos con él con esta visión última de la crisis de biodiversidad tan brutal que está sufriendo el Sahara yo recuerdo en el año 94 95 una charla que tuve con Joaquín Mateu que supongo que lo conociste gran africano gran sahariano y gran africanista muy olvidado porque entre otras cosas porque era entomólogo y además vivió parte de su vida investigadora en Francia en París en el Museo de París pero este señor estuvo hizo su tesis doctoral sobre los insectos silófagos de las acacias del Sahara y estuvo más de 25 años recopilando recopilando datos para su tesis doctoral todo eso a camello por todo el Sahara desde el Chad hasta la costa atlántica y me decía que eso que la pérdida de la fauna sahariana ya estamos hablando de año 94 95 la había generado el Land Rover el Land Rover era lo que había hecho desaparecer pues los oris los hadas las gacelas en fin bueno si alguien tiene alguna pregunta alguna cuestión por aquí Miguel Lizana un segundito Miguel que te pasa en el micrófono porque como lo grabamos por eso decía que no tengo ninguna pregunta me ha parecido maravillosa la charla y lo que quiero aprovechar es tú lo has hecho al principio es para decirle a Juan Manuel desde la amistad el gran trabajo que ha hecho en todos estos años es difícil igualar a Valverde pero probablemente tú saldrás en las fotografías dentro de un tiempo como una de las personas que más ha trabajado y que mejor ha hecho las cosas y además como una persona con un carácter tan bueno tan cordial que es que es un vamos que eres un encanto y solo quería decir eso y bueno yo lo suscribo como alumno que he sido suyo también porque en quinto de carrera me dio clase de vertebrado pero ya como anécdota un poco pre-anécdotario yo recuerdo bueno yo estuve allí un tiempo que estaba con otro profesor que bueno no vamos aquí a decir nombre y tal y era la época de las fotocopias o sea ahora todo el mundo pues bueno los más jóvenes pues os bajéis los artículos en pdf de internet y tal y nosotros bueno pues digamos que el cuello de botella era la bibliografía y obtener bibliografía ¿no? y yo a veces iba al despacho de Juan oye perdona Juan no sé qué llévatelas quédatelas el tiempo que quieras fotocopia todo lo que quieras y tal sin embargo con otras personas con las que trabajaba en 10 minutos quiero la separata aquí que no se pierda no sé cuánto y no sé qué y Juan era súper generoso en eso siempre siempre me acordaré de aquello él no porque no se acordaba he tenido miles de alumnos pero la verdad que dice como ayuda a una persona así a seguir en la brecha y a hacer cosas no sé si alguien más quiere comentar sí aquí Fernando ¿no? ah sí muchísimas gracias por tu presentación por tu charla pero sobre todo muchísimas gracias por tu por tu trabajo por tu por tu vida por hacer algo vamos por hacer tanto por esto por este grupo de animales que para que para el ser humano tiene tan mala prensa ¿no? la bicha siempre ha sido la bicha y y bueno es muy interesante todo lo que has contado todo tu 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 trabajo y yo me me he quedado eh eh dándole a la a la cabeza cuando has hablado de biografía del del estrecho de distintas de distintas especies y se ve como para la víbora el estrecho es un es un es una barrera clara para culebra lisa es barrerilla y hay dos culebras que son la 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 culebra de herradura y la culebra bastarda en lo que no hay nada de 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 barrera bien eso que tú has contado de lo vamos yo eh creo que que se ha ocurrido lo que tú dices en tantos millones de años eh cuántas veces puede pasar una una un madero a la deriva y que y que tenga esos animales y hayan pasado no sé cuánto tienen que pasar para que haya una mezcla genética que se que no se vea pero mi pregunta es además los máximos glaciares el nivel es más baja y el estrecho mucho más estrecho que ahora pero la corriente es más fuerte si eh esto se ha parado otra vez o sea eh se me ha ido la la en mi pregunta que era eh puede ser que en el caso de la de esas dos culebras eh haya un un componente humano igual que que lo ha habido con las minetas con el melontillo que sea una una especie que se tuvieran los graneros para evitar las ratas o lo que sea y que y que las personas eh tuvieran esas dos culebras que son manejables y se quedan en los graneros sin duda sin duda eh sobre todo por los romanos eh pueblo eh para el cual las serpientes formaban tanta parte de sus mitos religiones y tal ¿no? o sea que que sin duda hay hay eh aquí tienes sentado en tu en tu hilera a tu izquierda en el extremo tienes sentado alguien que que le gustan mucho estos temas ¿verdad? Saúl y mira te diré te diré nada más que un detalle los en las guerras púnicas a en las guerras púnicas a quienes eh ¿quiénes eran los que contrataban a los romanos los 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 contrataban en la guerra púnicas eh los los púnicos contrataban a los honderos baleáricos eh en la batalla navales para que con su onda y con su eh eh particular habilidad eh en la onda lanzaran vasijas de cerámica a las cubiertas de los barcos contrarios vasijas que se rompían al caer en la cubierta del barco contrario y lo que tenían dentro eran víboras. Y como las víboras son difíciles de encontrar, pues muchas veces tendrían culebras viperinas y muchas otras especies que fueran más fáciles de encontrar, pero que causaran en el contrario el efecto que se buscaba, el nervio y tal, y por tanto que atinaran menos con sus flechas y con su arco. O sea que sin duda almacenaban, incluso habían islotes en los que almacenaban las serpientes para luego ser usadas en las batallas con este fin. Sin duda. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada? Bueno, pues nada, agradecerle a todos ustedes su asistencia. Yo creo que hemos pasado una tarde de medio natural muy interesante y además un poco distinta, porque realmente lo que nos han transmitido han sido unas visiones personales de aspectos muy distintos de nuestro medio natural, pero siempre con su conexión. Y sencillamente, pues nada, emplazarles a mañana la última sesión de este miniciclo de actividades con la primera conferencia a cargo de Carlos González Cabrioto, que está aquí también presente con nosotros hoy en la sala. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.